Mi nombre es Marcelo Garcés, mi empresa es Café Garé y esta es la gama de productos que tenemos en el mercado, 100% ecuatoriano. El ecuatoriano está ya empezando a creer en el café ecuatoriano y estamos ya avanzando en cuanto a la producción y a la venta de café. Ahora podemos competir contra las otras empresas que entraban acá en el Ecuador. Estábamos en una desigualdad bastante alta, ellos llegaban a sus mejores precios. Ahora tenemos una herramienta con la cual podemos basarnos y llegar al supermercado o al consumidor final a un buen precio con una excelente calidad. Por ende, vamos a subir las ventas. Esto en qué se ve reflejado, se va a ver reflejado en que vamos a ampliar nuestras producciones, vamos a tener mayores plazas de trabajo, vamos a poder pagar unos mejores salarios. Entonces, realmente para mí es una gran oportunidad, una gran herramienta que nos va a beneficiar a todos. El Ecuador es productor de café. Entonces, para nosotros el precio no va a cambiar. Nuestros insumos son nacionales, todas nuestras materias primas son nacionales, entonces nuestro producto va a quedar igual. Pues si la materia prima es nacional, el precio va a mantenerse igual.